Bueno, nosotros el día sábado a la noche nos ingresa una niña de dos años traída del Sanco de Santo Tomé por el 107 con politrauma y un trauma de cráneo severo con un hematoma subdural. Por lo que se le ingresa a quirófano, neurocirugía le drena el hematoma subdural y le deja un catéter de medición de presión intracranial. Pasa a terapia intensiva, donde se la coloca en asistencia respiratoria y queda en asistencia respiratoria hasta el día de hoy y el estado hoy es un paciente grave y que hay que esperar la evolución entre 3 a 5 días más. Y posteriormente, el mismo día, ingresa un hermano, un varón de 4 años con algunos hematomas, pero un buen estado general que queda en un sim, en una habitación común, en compañía de la madre. Estaría de alta clínica, pero habría una cuestión primero legal y después una cuestión psicológica, digamos, que hay que tratar. ¿La madre pudo aducir algo de lo que sucedió cuando trajo a los niños aquí al lugar? Sí, hay un informe de la madre que hace a la policía y después la verdad que todo está en fiscalía. Lo que dijo la madre cuando llegó acá, que era lo que se leyó en todos lados. Primero dijo que era un asalto y después que había sido un maltrato. ¿Qué trajo con ellos? No, no, no. No, no, no. No, no.